La Bala de Lechuga La Bala de Lechuga La Bala de Lechuga No me vuelvo ni a morir, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superás En tu vida sin juguete más Me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Desde el suelo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, mi amor? Si todo lo que me pedías te lo daba Todo mi amor te he entregado Y vos, y vos me pagás así Con un engaño Y lo más triste Que no te puedo dejar de amar Por eso, una cervecita pa' olvidar Para os Ángel, 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 therapists Oca es La banda de lechuga 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 Para os Para os Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, un vinito único Quiero olvidarme de esa, desgraciada que me engañó Ikiwi, kiwi, quisquisito, seco seco quiero yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traicionera, embustera, mentirosa Maldita nena ingrata, vanidosa, creída Maldita nena Traigan, traigan cerveza y brindemos porque no hay más Maldita nena ¡Haz, haz, 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 haz. Para olvidarme de ella Vengan traigan cerveza, un vinito o un licor Quiero olvidarme de esta desgraciada que me engaño Quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Vengan traigan cerveza, para olvidarme de ella Vengan traigan cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena Ingrata, vanidosa, creída, maldita nena No hagas más cerveza y brindemos porque no está Esta nena apagará, pronto la apagará Estudia, estudia, estudia Estudia Mi amor, dice así Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime donde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Te deseo lo mejor y que seas feliz Te deseo lo mejor y que seas feliz Ay, 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 ay No le hice queso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamore Ay, que hiel, que hiel, que fue mi corazón Pero más hiel fui yo porque se me engañó Ay, 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 ay Más cometiste y cura es mi corazón Ay, 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 ay Es que no me gasto no bajo el corazón ¿Por qué carajo siempre me toca a mí? Enamorarme de la que de mí ni se enamora Alguien le digo a mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo Es que no ven hasta luego de vos y por la noche La banda de lechuga No le hice caso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamores Ay, que kill, que kill, que fue mi corazón Pero maquil fue yo porque se me engañó Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo Es que no ven hasta luego de vos Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Alguien le digo a mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, ay, yo Es que no ven hasta luego de vos y por la noche Un licorcito Un licorcito quiero tomar Para olvidarme de tu amor Un licorcito quiero tomar Para olvidarme de tu amor Un licorcito, un whiskycito Un licorroncito para olvidarme de tu amor Para olvidarme de tu amor Para olvidarme de tu amor Soy tomador, soy tomador Y sigo tomando si me olvido de vos Un licorcito, un whiskycito Un licorroncito para olvidarme de tu amor Pero que fue, que fue de tu amor Que cuando tomas me acuerdo de vos Ya tomé licor y es peor Así que tráigame el eno por favor Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esa basurita Que me hace llorar Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esa basurita Que me hace llorar De la Argentina para el mundo Quiero olvidarla Y a lo que sigo humildemente La banda de lechuga El creador de Agustación España, Suecia, Francia México, Colombia, Uruguay Ecuador, Costa Rica Los Estados Unidos Chile, Bolivia, Brasil Argentina, Perú Baila Baila Mi cumbia Baila Mi cumbia Oh, ya es La banda de lechuga Chuga Chuga Para vos Para vos Un licorcito Quiero tomar Para olvidarme de su amor Soy tomador Soy tomador Y sigo tomando Si me olvido de vos Un licorcito Todo exquisito Un licorroncito Para olvidar su amor Pero que fue Que fue de tu amor Que cuando tomas Me acuerdo de vos Ya tomé Licorio Es peor Así que Tráiganme Neno Por favor Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esta basurita Que me hace llorar Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esta basurita Que me hace llorar La banda de lechuga Chuga Para vos La banda de lechuga Para vos Ya me cansé Extrañate Esta tarde ya tu pasa Que hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica Y a la vuelta De mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas Pondré el nombre De los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Y cuando ella está a mi lado Más me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mi no queda nada 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 Me tiene de loco enamorado Por su amor Y vos callando Que nunca me deje de querer Me tiene de loco enamorado Por su amor Y vos callando Que nunca me deje de querer ¡Otra vez! La banda de Lechuga 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 Para vos Para vos Ya me cansé Extrañate Esta tarde de a tu casa Ya la dejó en tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que salgremos a pasear A la plástica de a la vuelta De mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas Pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Más me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Me tiene de loco enamorado Por su amor Y voy callando Que nunca me deje de querer Tienes loco enamorado Por su amor Y voy callando Que nunca me deje de querer Traje un poquito de cumbia Eh, eh cumbiero Esta canción Es de la que me gustan a mí So, oh Oh, la E La banda de Lechuga Chuga, chuga Para vos, para vos Mira como quedé De tanto tomar Mira como quedé Para poderte olvidar Junto de tu traición Robió mi corazón Yo no puedo vivir Sacarte de mi mente Mujer, mujer No lo puedo superar He vuelto a robar Con el alma en la cintura Talía a caminar No puedo yo vivir No te puedo olvidar Todo parece mal Si no estás aquí Mujer, mujer Tanto, pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar Para olvidar Tanto, pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar Para olvidar Tienes la cerveza Para olvidar A esa rinita Que me ha pagado No más no tiene corazón Juega con el amor Ahora me voy a emborrachar La vagancia para olvidar Volvear Te hoja, pero natural Para olvidar Oh, na' eh La banda de lechuga Llechuga Para hoy, para hoy I ma' que no quiero recordarla La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar para olvidar Tanto pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar para olvidar Tiene una cerveza para olvidar A esa lirrita que se apaga Lo mal no tiene corazón Juega con el amor Ahora me voy a emborrachar La vagancia para olvidar En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que al cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor En el arbolito de la vereda En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que al cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Oh, 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 no, oh, oh, oh were números La mala de lechuga Lechuga Chuga Chuga Y una voz particular Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Oh, carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y cómo me gustaste Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón Te vi, te vi y cómo me gustaste Te vi, te vi y cómo me enamoraste Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Oh, carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró Y tú me enamoraste Y tú me enamoraste Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón Tengo todo mi corazón Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Siento que estoy muriendo y no paro de llorar Tengo la mirada triste y me encanta soledad Abandonado, estoy herido, estoy desesperado Te extraño, te extraño tu cariño, tu piel, tus besos y tus labios Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Por no poder amarte, me duele la piel Por no poder tocarte, voy a lo que estés ya no sé qué hacer Siento el fuego de tu piel Siento el fuego de tu piel Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Siento que estoy muriendo y no paro de llorar Tengo la mirada triste y me encanta soledad Abandonado, estoy herido, estoy desesperado Te extraño, te extraño tu cariño, tu piel, tus besos y tus labios Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada, sin ti no sé vivir Por no poder amarte, me duele la piel Por no poder tocarte, voy a lo que estés ya no sé qué hacer Siento el fuego de tu piel Amigo, yo sé que estás pensando en ella Y qué te haría más si te tocaría perderla Así es, ella es mi princesa Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que los conocimos Nos juramos de amor y que estaríamos siempre unidos Cómo duele en el amor, el engaño La amarga verdad, trampas y ser traicionado No más asustes, que me quieres decir Sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Si ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Llora un corazón Yo te entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser Ayúdame Dios Ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Yo te entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo Para vos La es La banda de lechuga Lechuga Para vos Cómo duele En el amor El engaño La amarga verdad, trampas y ser traicionado No más asustes, que me quieres decir Sé más claro Y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser No puede ser Ayúdame Dios Si ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser Ayúdame Dios Ayúdame Dios Si ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Yo te entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo Para vos La es La banda de lechuga 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 Para vos Para vos Para vos La banda de lechuga Chuga Chuga Para vos Para vos Dami tengo que contarte Que tengo un gran vacío Que en mi corazón Ella es la mujer Tendrás Y en mi corazón En mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Se merece sufriré más Se merece sufrir más Y en mi corazón Dile que yo cambiaré Que yo cambiaré Que yo cambiaré Pero por ella cambiaré Contente No la hagas llorar No la hagas llorar No la hagas llorar No la hagas llorar No se merece sufrir más Dile que yo cambiaré, que yo cambiaré, por lo mejor esa cambiaré ¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Para vos, para vos! Yo la vi sufrir, yo la vi llorar, cuando injustamente la cambiabas Ya no puede más, sufrir de soledad, mientras otros labios tú besabas Yo sé que fui el culpable, de todos tus llantos, falta de amor Pero dile que la amo, que no puedo vivir, si me falta su amor Dile que fue un error, que me perdone por favor No sabía el daño que causaba Vete, no la hagas llorar, no la hagas llorar No se merece sufrir más Dile que yo cambiaré, que yo cambiaré, por lo mejor esa cambiaré Vete, vete, no la hagas llorar, no la hagas llorar No se merece sufrir más Dile que yo cambiaré, que yo cambiaré, por lo mejor esa cambiaré Dile que me quieres, y que no me hagas llorar Porque yo no me merezco, no merezco sufrir más Estando solo en casa, siento que no puedo más No puedo yo y no ver, con dónde quieres dejar No es que no te quiera, pero algo sucedió Alguien en mi vida me ha robado el corazón No quise que pasara, pero el amor me ganó Con una lágrima en mis ojos, hoy solo te digo adiós No habrá consuelo, para él te ha ido el dolor Si te quiero y te amo, ¿por qué me dices adiós? Luchaste muchas veces, para salvar la relación Yo también sufrí mucho, para tomar esta decisión No puedo hacer más, no quiero llorar No quiero que tú llores, pero me debo marchar No puedo hacer más, no quiero llorar No quiero que tú llores, pero me debo marchar Los ositos de peluches y tus cartas de amor Siempre los guardaré aquí, dentro de mi corazón Disculpame si estoy sincera Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós No habrá consuelo, para él te ha ido el dolor Y si te quiero y te amo, ¿por qué me dices adiós? Y luchaste muchas veces, para salvar la relación Yo también sufrí mucho, para tomar esta decisión No puedo hacer más, no quiero llorar No quiero que tú llores, pero me debo marchar No puedo hacer más, no quiero llorar No quiero que tú llores, pero me debo marchar Los ositos de peluches y tus cartas de amor Siempre los guardaré aquí, dentro de mi corazón Disculpame si estoy sincera Adiós Adiós Me espera, me espera, me espera Mi amor, te quiero mucho a este estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor ¡Otra vez! ¡La banda de la lechuga! ¡Lechuga, lechuga! ¡Para dos, para dos! Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos y poder tocar tus manos Caminar entre la gente como dos enamorados Es que desde que te vi me enamoré de ti No sé lo que me has hecho, si serás para mí Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor ¡Oh! ¡Eh! ¡Vamos a darle lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici por la esquina de la plaza Te gustaría darte besos y poder tocar tus manos Caminar entre la gente como dos enamorados Es que desde que te vi me enamoré de ti No sé lo que me has hecho, si serás para mí Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Te entrego todo hasta lo que no tengo Te entrego todo hasta lo que no tengo Que no lo quieres más Que por mí te mueres Que se te acabó el amor Que por esto acabó el amor Que es la verdad Que tienes muchas ganas Y no volvamos a escapar Porque te gusta como lo hago yo Como yo te hago el amor Que es la verdad No le mientas más Porque yo te tuve entera Que el lugar en mi cama Todo el tiempo no dejaste besar No le mientas Él tiene que saber Que cuando lloras sola No es por él No es por él No es por él Lo noto en tus besos Cuando estás junto a mí No le mientas Él tiene que saber Que te mojaste entera No es por él No le mientas Él tiene que saber Que cuando lloras sola No es por él No le mientas Él tiene que saber Que cuando lloras sola no es por él No es por mí, no es por él Lo noto en tus besos cuando estás junto a mí No le mientas, él tiene que saber Que te mojaste entera, un hijo detrás de él No le mientas, él tiene que saber Que cuando lloras sola no es por él Ya me cansé, extrañate Esta tarde a tu casa que hallaré con tu mamá Y le diré que me enamoré De tu carita tan bonita que me hace delirar Y también le diré que saldremos a pasear A la plástica de a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos dibujaré un corazón Y entre comillas pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer si la quiero? Y cuando ella está a mi lado Mal me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene de loco enamorado Por su amor vivo callando Que nunca me deje de querer Me tiene de loco enamorado Por su amor vivo callando Que nunca me deje de querer Ya me cansé Extrañate Esta tarde a tu casa Que hallaré con tu mamá Y le diré que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica de a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos dibujaré un corazón Y entre comillas pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer si la quiero? Y cuando ella está a mi lado Mal me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Y tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene de loco enamorado Por su amor vivo callando Que nunca me deje de querer Me tiene de loco enamorado Por su amor vivo callando Que nunca me deje de querer 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 Que nunca me deje de querer